¿Qué tal? Aquí Yugure Games en un nuevo gameplay de Sword Art Online Alicization Decorite. Continuamos después de haber... ...rescatado a los niños de la aldea. Y a Linel y a Fizzle. Y mucho más después de lo que le ocurrió a Zulbert, es... No es desconcertante, pero preocupante saber qué... ...qué lo llevó a Zulbert. Y el tipo de la capucha. Obviamente... ...quienes hayan visto el capítulo anterior saben qué le pasó a la Emperatriz Kayode. Y el extraño amor que se tiene madre e hijo. Me puedo ahorrar tantos viajes. Creo que no me permite... Creo que no me permite viajar allí. Sí, no me permiten viajar. Al menos... ...a este lugar. Sí. Eso quiere decir que... ...apenas entra el mapa... ...me voy a encontrar una plantosa. Para ser sincero, de esto nunca estuve enterado yo. De esto nunca estuve enterado yo. Los nombres reales de... ...de las chicas de Sao. ¡No! 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 Lo que pasa Medina es algo muy preocupante... ...ya que... ...después de haberse encontrado con ese tipo... ...Kirito tuvo que decirle... ...que realmente mató a la Pontífice... ...a Kinela. ...y fue la primera en salir corriendo... ...después de escuchar que... ...Rulit estaba siendo atacada. Ouch. Si escucharon ese golpe... ...disculpen. ...es que... ...es que... ...es que... ...es que... ...sí. Limpié casi toda la zona... ...pero me faltan dos misiones en particular aquí. Una que es de cocina... ...y otro que es de derrotar... ...a este bendito cangrejo. ¿Dónde estará? Es lo que me pregunto yo. ...es que... 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 Ah... Desolver de alguien es difícil. Y... Madre... Esa Arte Sacra me... Pero yo quiero desbloquear la de agua, es que digo de agua, el arte sacra de viento, ya que la de luz, el arte sacra de luz del nivel 1 es una curación. Seguimos. Seguimos. Ya están. Me llevo mucho tiempo. Más de lo que esperé. Tengo que encontrar hongos, tengo que encontrar papas. Tengo que poner pilas con la cocina. Tengo que buscar quien me da las recetas. Dejame en paz chicos. Quiero activar la liberación de memoria de la espada. Para mí me encanta. Y más cuando lo dicen en inglés. Ya. 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 Y más� en inglés. ¡Suscríbete! ¡Si, aquí esta! Me gustó más cuando dice Registry Collection... Eso sí... Estoy obsesionado con que lo diga en inglés... No me dejo darle orden a Zun. Oh, es que está inconsciente. Claro. ¿Pero qué tan despistado puedo ser yo también? ¿Pero qué tan despistado? 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 Tengo que exterminar escarabajos. ¿Pero qué tan despistado? Creo que también tengo que ir a matar a algunas bestias. Esos que parecen búfalos, que no recuerdo cómo se llamaban. Si, 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 si... No recuerdo cómo se llamaban. ¿Pero qué tan despistado? ¿Pero qué tan despistado? Esto si es alentado Yuyo es el unico que no cambia la frase al activar su... Al activar el arma Y no les hizo casi daño O soy yo Los ataques de Alice se que lo siento un poco pesado Yuyo es unico que no cambia la frase al activar su... Yuyo es unico que no cambia la frase al activar su... Yuyo es unico que no cambia la frase al activar su... Realmente... No? Y es que casi... Pero si son de un nivel más alto que yo pues con razón... 3 2 2 supongo que al terminar de grabar continuare con la historia continuare dando las vueltas al mapa farmeando algunas cosas farmeando una costas cosas y 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 ahora sí que sé que ha hecho mal pero hija mía porque tuviste que hacer eso tan mal no estábamos como para que estés haciéndolo de esa forma y 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 ahora sí que se nos fue de las manos medina que voy a cocinar ahora a no ser que tenga que ir a buscar otro lado ya no es ahí es una niña aquí no hay nadie y y ya tampoco un evento con cerca vamos a ver vamos a hablar con ella y 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 a ver si es verdad tanta belleza me dejan ir con selco o no no definitivamente no aunque subió uno el rango de afinidad muy bien eso quiere decir que en la capital voy a tener mucho más de que hablar me dejarán ir así nomás sí y y sí no me dan el evento de aquí de yuji y allí está alis tengo que hablar con alis con medina también este no caía con medina pero justo ahora lo que más me preocupa es tener que ir a hablar con con reona por mí por mí que voy a ir a hablar con leona 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 yo sí que no voy a descansar a descansar en paz hasta hablar con ella pasale por encima esa muchacha o creo que este era el mercante que me vendía algunas gemas una y por un 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 que un 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 por eso, por favor. Entendido, vamos a ir juntos. Entendido. Vamos juntos. Tiene un cuchillo. Sí, tiene un cuchillo. Ay, hija mía. ¿Y esa cosa? Tiene un cuchillo. 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 ¡Ah! Esta sí es una oportunidad que no voy a perder. ¿Entonces Reona usa una daga? ¿Está bien, Reona? Sí, estoy bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, me llamo a un mundo de aquí y aquí. En ese mundo, me llamo a un poco de forma a la vida. No me llamo a un poco de forma. No me llamo a una manera de saber nada. Pero me llamo a un poco de forma de ver. Muchos no hacen mucho en eso, ¿eh? Mucho espero compraste tu promesa a Kirita. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501